Tauro, aquí pueden ser seis velas de color verde, se utiliza un hexagrama o estrella de seis picos o también la estrella por ejemplo de David, son tres y tres, macro y micro al colocarse las tres pueden ser color verde, Tauro está relacionado con las cosas positivas entonces por ejemplo si tiene Venus en asociación con Júpiter, yace Trinus con Capricornios y Sagitarios puedes colocar también ese color de velas o por ejemplo todo lo que tenga que ser malaquitas estas piedras de color verde también son importantes, esmeralda, jade, turmalina y al colocarlas dices, en el nombre de la magna presencia, hoy día mágico solicito por ejemplo el trabajo, mi poder afectivo, y siempre que dicen el yo soy cuando dices la magna presencia, Iván, es importante porque estás jalando el ser interior llámese a quien creas, y en ese momento es un recubrimiento de tipo astral, es importante, vámonos con ello